Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana por el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Ana Isis Villegasárate. Y esta semana, esta semana nos ponemos a trabajar. Exactamente, qué aburrido, pero vamos a hablar de LinkedIn. Vamos a hablar de LinkedIn, vamos a hablar de empleo, posibilidades de empleo digital. Hemos hablado de tantas redes, no habíamos hablado de LinkedIn. Es que es medio aburrido, para mí. Medio aburrido, ¿le parece? Pero es importante. La mayor red profesional del mundo, el eslogan de LinkedIn. Somos la mayor red profesional del mundo. Muchos usuarios. 2002 se crea LinkedIn, 2003 empieza a funcionar. En la actualidad, 500 millones de usuarios. No dije nada, tiene un montón de usuarios. Todo pasa por ahí, 200 países dentro de LinkedIn. Usuarios de 200 países. Ah, la gente está a full queriendo trabajar, sinceramente. Buscamos, encontramos, vendemos nuestro perfil, nuestras habilidades a través de LinkedIn. Nos vendemos. ¿Qué podemos hacer con LinkedIn? Presentar currículums, buscar empleo, consultar con otras personas, con profesionales, por supuesto. ¿Es un CV online? Sí, es un CV online. No es solamente eso. Yo todo lo que tenga en LinkedIn, con dar mi contacto en LinkedIn, pueden entrar a ver todo lo que yo hago, lo que he hecho, que estudié. Uno puede armar todo su currículum dentro de LinkedIn y dar este contacto. De hecho, hay una posibilidad dentro de LinkedIn que es de personalizar tu URL. ¿Sí? Que sea LinkedIn. Con un nombre. Barra Anaísis. Y ahí uno ve que Anaísis está co-conductora de On Demand, conductora de las efemérides. De Día Mundial, por favor. Sigan. Perdón, vamos a hacer esta... Pequeño corte publicitario. Vendiendo otros productos. Eso lo pueden poner en LinkedIn. Uno puede contar su historial profesional, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Sí, esto lo sabe todo el mundo, por lo menos quienes ya han indagado en LinkedIn. Pero no es solamente eso, participar en grupos. LinkedIn es una red social, tiene grupos. Mucha gente no le da importancia a los grupos. Es que... Hay mucho trabajo dentro de los grupos. ¿Cómo cuál? Hay cosas que no se publican directamente dentro de la propia plataforma, para uno buscarlo como empleo, pero sí en otras plataformas y se publican dentro de los grupos. Entonces, quien está en búsqueda activa, es muy importante estar en grupos que tienen que ver con sus áreas de interés o áreas laborales, porque hay muchas ofertas que se pueden encontrar al interior de los grupos. Entonces, básicamente sería otra estrategia. Es otra estrategia que no hay que descuidar. Darse a conocer, lo que decíamos recién, qué soy, qué hago, qué trabajo he hecho antes. Actualizar. Actualizar. Lo que muchos no hacemos en nuestros perfiles, a ver, en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre ponemos una descripción, pero nunca la estamos actualizando. En cambio, en LinkedIn esto es muy importante, es primordial, porque si no, ¿cómo te vas a dar a conocer? Y en ese dar a conocer, no solo las posibilidades de LinkedIn, sino subir links a otros repositorios, a una web. ¿Tenés un perfil propio donde cuentes tu emprendimiento? ¿Tenés un porfolio de trabajo? ¿Un blog? Un blog, agregalo directamente. Es una buena opción, porque quienes están del otro lado, quienes te van a contratar y usan LinkedIn para conocer de vos, es un lugar donde van a ver. Es bastante importante, porque, a ver, es como lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, es dar todo resumido, ¿para qué? Para que sea todo instantáneo, todo más rápido, sea ágil y puedas conseguir un trabajo. Exactamente. Además, actualizar habilidades. Hay algo que aprendiste a hacer, hice un curso. LinkedIn no es Facebook, ¿sí? Y de hecho, hay toda una cuestión muy cultural al interior de LinkedIn. Cada vez que alguien hace posteos tipo Facebook, aparece en los comentarios, esto no es Facebook, para ir a contar estas cosas. Es una red profesional. Pero sí, en esa red, las novedades, como en Facebook vemos novedades sociales, cumpleaños, o este tipo de cosas, aunque en LinkedIn también te saludan por el cumpleaños, uno ahí actualiza, hice tal curso, me recibí de tal cosa, estoy en búsqueda activa de trabajo. Eso es muy importante que esté aclarado. Quienes están buscando trabajo, que lo aclaren desde su propio perfil. Estoy buscando trabajo, estoy en búsqueda activa. De hecho, es una de las posibilidades que ofrece la plataforma y dentro de los servicios que ofrece. Y seguramente también las empresas deben publicar, estoy buscando empleados. Exactamente. Si nosotros utilizamos la aplicación, hay en el menú principal de la aplicación, búsqueda de empleo. ¿Qué tal? Y es buenísima la segmentación que tiene. Uno puede segmentar por país, por zona, por áreas de trabajo, inclusive por la modalidad de trabajo. Si quiero trabajo presencial, remoto, híbrido, algo que hace tres años era... Pasaba. Muy poco habitual. Hoy está dentro del segmento que pone LinkedIn y nos permite elegir qué es lo que vamos a buscar. O sea que yo puedo aspirar a un trabajo en mi nación y a otro en el exterior. Exacto. No solo porque sería una posibilidad que nos digan, bueno, en La Rioja no se usa mucho en LinkedIn. Y es cierto. Sin embargo, depende de lo que hagas, tenés posibilidad de trabajar para otras provincias o para otros países. LinkedIn es una buena fuente de información, una muy buena fuente de información y van a ir a ver lo que vos tenés ahí. De hecho, LinkedIn te avisa quién visitó tu perfil. En muchos casos, quién lo visitó con detalle y en otros casos, a qué empresas pertenecen o a qué instituciones pertenecen, quiénes visitaron tu perfil. Eso está buenísimo porque, a ver, incentiva a uno a seguir mejorando, seguir actualizándolo. Justo todas las recomendaciones que estamos mencionando anteriormente. A ver, es genial. Agregar valor al perfil es la clave. Que quienes entren a ver tu perfil se lleven una idea de quién sos o quién sos laboralmente, qué haces, cuál es tu experiencia, qué es lo que estás buscando. ¿Cómo te muestras realmente ante el mundo, ante el personal? Digamos, el personal que te está buscando. Y no nos vamos a quedar con LinkedIn solamente. Vamos a agregar un bonus track para quienes están buscando trabajo. A ver. Hoy, si bien la presencialidad está volviendo cada vez más, hay muchas cosas de lo virtual que seguiremos utilizando y son muy útiles. Que se han quedado. Ya nadie lleva un currículum en papel. Son pocos los lugares donde todavía te piden un currículum en papel. Acá la Rioja. Uno puede enviar un PDF por WhatsApp. Sí, por supuesto. Pero está lleno, hay muchas, vamos a nombrar cinco de ellas, de plataformas donde uno puede tener su currículum online o subido, pero en privado. Y no quiero que lo vea todo el mundo, pero quiero mandárselo a alguien y que lo suba. O para una búsqueda específica, porque después aparece una búsqueda en determinada plataforma y yo ya tengo mi currículum listo. Listo. O sea, no me tengo que esmerar, no me tengo que sentar de nuevo a preparar todo, que es bastante tedioso, ¿sabes? Pero hay un trabajito para hacer, ¿sí? Porque por ahí uno encuentra el trabajo que realmente querés aplicar y está en otra plataforma y hay que volver a cargarlo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo. La búsqueda de trabajo es un trabajo duro, desgastante. Pero que vale la pena. Vale la pena cuando uno logra conseguir su ansiado trabajo. Exacto. Sin yo hablar de Boomerang, no es ese. El Boomerang es una aplicación, es una plataforma en realidad de búsqueda laboral. Es en el mundo de las más conocidas. Muchas empresas nacionales tienen todas sus búsquedas a través de Boomerang, que en el caso de LinkedIn, relacionan con LinkedIn, uno entra y a partir de ahí va a buscarla. Otra opción, CompuTrabajo. Similar a Boomerang, las mismas características, también puede cargar ahí su currículum. Zona Shops. Zona Shops. Sí, al igual que InfoShops. Se llaman parecidos y son las cinco aplicaciones. Hay tantísimas más. Estas son de las más utilizadas en el país que nos permiten esto. La recomendación, tener un perfil de base, bien actualizado en LinkedIn, que quien te busque puede estar ahí. Es mejor utilizar LinkedIn. Y verificar los diferentes grupos que hay, que hay muchas ofertas, al igual que las ofertas en las plataformas de LinkedIn. O sea, estar súper atento y no perder de vista nada. Buscar trabajo es un trabajo, hay que dedicarle tiempo, organizados mejor. Y mientras nuestro perfil esté más actualizado... Más oportunidades tenemos, más chances de conseguir el trabajo que queremos, vamos a conseguir. Sí, exactamente. Tema solicitado el de esta semana, que lo habían pedido a esto. Y recordá que podés escribirnos a nuestras redes o contactarnos por cualquiera de las redes del Multimedio Onlar para que hablemos de este tema en el próximo capítulo. Somos On Demand y estamos On Demand. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!